Bien. Antes de comenzar, quisiera decir que hoy no tenemos a Alex en la llamada. Está sumamente ocupado porque está con muchos proyectos, está haciendo un trabajo enorme. Y durante la llamada vamos a explicar. Van a verlo en las llamadas de Uplift. Así que vamos a anunciar algunas actualizaciones desde el lado de la comunidad de Daisy. Y luego vamos a entrar en esto. Es increíble lo que está sucediendo. Hay muchos detalles que aún no podemos compartir hoy. Porque estamos en acuerdos de confidencialidad y seguimos negociando los términos. Pero realmente cosas fabulosas están sucediendo ahora para quienes tienen Tokens Daisy. Por supuesto, esto significa para la plataforma Uplift y el Token Lift. Así que cosas más grandes de lo que nos habíamos esperado al principio. Ver hacia dónde va este proyecto, ver el equipo que se está formando, las sociedades que estamos armando en este momento con respecto a Uplift. Es realmente increíble. A veces cuando pienso en lo enorme que son nuestros proyectos, la gente que está junto a nosotros en Uplift. Por supuesto, muchos de ustedes saben que Uplift acaba de ganar un premio muy prestigioso como el Launchpad del año. Y esto es increíble. Poder estar en la fase de pre-lanzamiento como ahora y tener una participación de la comunidad tan fuerte. Tener socios que están con nosotros desde el principio de este proyecto. Esto es realmente increíble el logro de este premio. Es algo fabuloso. Así que enhorabuena a todos los que forman parte de este logro de haber ganado el premio del Launchpad del año. Y muchas cosas también que están llegando. Así que para que todos comprendan, nos siguen haciendo esta pregunta. Los miembros, ¿cuál es la relación entre Uplift y DAISY? ¿Y cómo se relaciona esto con quienes poseen tokens de DAISY? Hay algunas personas que recién ahora están empezando a escuchar el token Uplift. Así que asegurémonos que hoy todos puedan comprender exactamente cuáles serán los próximos pasos que tomaremos con el Launchpad y con el token. El Launchpad de DAISY, la marca inicial, el nombre inicial del Launchpad era Launchpad DAISY. Por supuesto, era un nombre natural utilizar porque quienes patrocinaban el proyecto eran parte de la comunidad DAISY, pero generó bastante confusión en el mercado abierto. Entonces, sabemos que el proyecto DAISY es un proyecto de crowdfunding que apoya a la inteligencia artificial, que ha ayudado patrocinando el desarrollo de Endotec con la inteligencia artificial y es un proyecto que vive y crece en el mercado abierto. Entonces, había mucha confusión a medida que los periodistas empezaban a escribir artículos sobre el token DAISY, y el Launchpad, como quienes tienen influencia, los influencers, los líderes de la comunidad blockchain, estaban promoviendo el token y el Launchpad, había una cierta confusión porque el nombre era idéntico. Pero la realidad es que los dos proyectos son completamente diferentes. Son estructuras diferentes, propósitos diferentes, intenciones diferentes. No hay relación entre DAISY Inteligencia Artificial, DAISY AI, y el Launchpad de DAISY, más allá del hecho de que era una comunidad de crowdfunding que lo trajo al mercado, gracias al patrocinio. Entonces, estamos hablando sobre muchos de los proyectos que vamos a lanzar con los IDEOs. Esto es algo que sigue surgiendo, intentar comprender esta conexión entre los dos. Entonces, nuestros asesores, nuestros líderes, todos estamos de acuerdo con que lo más inteligente que podemos hacer es unir el Launchpad de DAISY con un equipo de Launchpad de una identidad potente para poder crear una unión con la nueva marca y el nuevo nombre. Es de ahí de donde viene Uplift. Estábamos desarrollando sociedades con diferentes expertos de Launchpad a medida que íbamos desarrollando el equipo de marketing de tokens, las relaciones con los intercambios, con los medios. Había un consenso unánime de que la marca Uplift y de que el nuevo equipo de expertos que se estaba uniendo iba a tener un ímpetu más fuerte en el mercado con un nombre fresco, con un token fresco y con un comienzo fresco. Entonces, cada persona que tiene un token DAISY puede cambiar uno a uno al token LIFT. Pero esto también nos permite expandir el ecosistema del que formamos parte. Por ejemplo, el token UPLIFT está en la cadena Binance Smart. Esto es importante porque nos permite participar en intercambios y nos da una integración con otros proyectos y con otras plataformas. Entonces, ¿quién tiene el token DAISY? Ahora, este token se está volviendo el token LIFT y el Launchpad de DAISY ahora es el Launchpad de UPLIFT. Entonces, cuando vean UPLIFT, Launchpad, ese es el Launchpad DAISY original. Y cuando vean el token LIFT, este es el nuevo token del mercado abierto que cada uno de ustedes posee. Tienen que crear un swap, un intercambio del token DAISY al token LIFT. Entonces, digamos que tenemos mil tokens de DAISY ahora, entonces van a poder intercambiarlo esto por mil tokens de LIFT. Y será un intercambio uno a uno, nos va a dar todos los beneficios, todos los accesos que hemos discutido antes. Vamos a estar anunciando en las próximas semanas nuestros proyectos ideales de SEO. Proyectos grandes que han llegado a nosotros y para poder participar en estos proyectos, vamos a tener que asegurarnos de tener el token LIFT. Cambiamos el token DAISY con el token LIFT. Alex y su equipo van a estar dando una página web en los próximos días con todas las instrucciones detalladas sobre cómo hacer el intercambio, cómo hacer las inversiones, vídeos. Algunos de estos vídeos ya están en la comunidad, entonces algunos ya han comenzado a hacer el intercambio o la inversión, lo que es fantástico. Pero si aún no comprenden cómo hacer este intercambio o cómo hacer las inversiones, está bien. Vamos a estar dando instrucciones paso a paso en los próximos días y todos van a tener tiempo. No es algo que haya que hacer hoy, tiene que ser en las próximas semanas y así va a estar bien. Vamos a estar dando instrucciones paso a paso en la página web y todo esto va a estar en vivo en los próximos días. Ilya, con respecto al intercambio, a las inversiones, sé que vamos a estar presentando un poco las diapositivas, vamos a poder hablar sobre esto luego. Pero la respuesta más grande para todos hoy es que si tienen preguntas específicas sobre cómo hacer el intercambio o cómo hacer la inversión, vamos a tener instrucciones paso a paso y una actualización de la página web en los próximos días para responder a todas estas preguntas. Exacto, Jeremy, de hecho ya hemos dado algunas instrucciones, Alex ha hecho algunos tutoriales, algunos vídeos, algunas instrucciones también en texto. Y los tres conocemos mucha gente muy exitosa que ha cumplido con todos los pasos. Han tenido preguntas técnicas, está bien, es solo el comienzo. Pero no hay ningún apuro al respecto, no es algo que importe en el tiempo. Entonces se puede hacer en un mes, en una semana, no importa. No es que si alguien lo hace más rápido va a tener algo más interesante. Por supuesto se puede participar, pero ahora o en unas semanas no cambia nada. Nos vamos a asegurar de que todos estén cubiertos, todos sepan exactamente cómo hacerlo en muchos idiomas, porque en Japón, en Vietnam, en muchos lugares ya han traducido todas estas herramientas. Así que no hay nada de qué tener miedo, es un proceso de aprendizaje, cómo hacer las máscaras meta y estas cosas. Mucha gente lo va a estar haciendo por primera vez. Perfecto. Lo que me emociona a mí y a todos los líderes es dónde va a estar posicionado Uplift en el mercado abierto. Puedo decirles que lo que nosotros, que las relaciones que hemos hecho, bueno, es algo que nunca habíamos visto con otro Launchpad. Y la mentalidad de negocios, de la comunidad, de estos tokens que están patrocinando el proyecto UpliftX, algo que nunca se había visto antes. Estamos atrayendo a los proyectos más geniales e influentes de NFT, de protocolos de blockchain, de juegos, de gaming, de marketplace. Lo que cuando podamos anunciar públicamente las primeros ideas, se van a dar cuenta que ha valido la pena la espera. Estos últimos meses de espera, de preparación, de transición, van a ser algo que realmente ha valido la pena, porque nos estamos preparando para llegar al mercado con los proyectos más interesantes que hayamos visto. Y esto es realmente de lo que se trata con Launchpad. De esto se trata con el token. Cuando se tiene el token, Lyft, cuando se forma parte de la comunidad Uplift, se representa la tecnología y sus proyectos de inteligencia artificial, de NFT, de blockchain, que se hayan mostrado en el mercado. Una de las cosas que realmente separa el protocolo de Uplift, el Launchpad, la comunidad de Uplift, de todos los Launchpads que están en el mercado, es que nos damos cuenta como comunidad de que estos son negocios. Este Launchpad es lanzar a verdaderos negocios para que se preparen para su lanzamiento, para que tengan estrategias de lanzamiento, eventos de lanzamiento, y después del lanzamiento poder apoyar estos proyectos en el éxito para el que estarán posicionados. Esta es la diferencia entre un Launchpad típico, donde los miembros compran un token y quieren dejarlo mañana, para poder hacer dinero fácil y rápido. Pero esta es una mentalidad que no funciona en el mercado. Es una energía con baja energía, son bajos éxitos. Y es el motivo por el que algunos proyectos han tenido desafíos para el éxito, porque la comunidad de Launchpad están ahí para comprar hoy y soltar mañana. Y no hay una potencia tras el éxito del proyecto. Con la comunidad de Uplift tenemos una perspectiva diferente. Creemos en el éxito a largo plazo de los negocios con los que trabajamos. Creemos en cien veces el éxito, mil veces el éxito. Pensamos que el proyecto tiene que incubar hoy y volverse un nombre conocido mañana. Una vez que compartamos con ustedes los proyectos que vamos a lanzar, vamos a hablar sobre marcas que ya se conocen. Vamos a hablar sobre traer el mundo normal al espacio de blockchain. Estamos aquí para apoyar proyectos hasta la línea de llegada. Y esta es la fuerza, el motivo por el que hemos podido estar en la mesa con proyectos de múltiples millones que han permitido convertirse en empresas de múltiples millones. No millones, no 10 millones o 100 millones, sino proyectos de múltiples billones. El motivo por el que quieren trabajar con Uplift es justamente por esto. Porque tenemos una comunidad de crowdfounders, tenemos una comunidad de promotores y tenemos una comunidad que no piensa a corto plazo, sino a largo plazo. Y estamos acá para apoyar estos proyectos, para poder invertir en estos proyectos, poder promover estos proyectos y ayudarlos a volverse empresas de billones de dólares. Y es una pena que a veces la gente camine sobre dólares para juntar centavos. A veces la gente va a dejar de lado el dinero grande para juntar dinero pequeño. Y de esto se trata la mentalidad de juntar y eliminar. Están dejando de lado los grandes beneficios para tener algo rápido, a corto plazo, para tener ganancias inmediatas, con pensamiento a corto plazo. Y Edward, una de las cosas que sigues enseñando en los últimos 20 años de tu vida como persona de negocios, como inversor, es justamente esto. En un mundo exitoso, en el mundo público, en el mundo de las acciones, cuando se puede ser parte de algo, tan temprano, el beneficio está en el estilo a largo plazo de estos proyectos. Creo que es el momento de pensar en estas inversiones, en estos éxitos, en vez de esta mentalidad a corto plazo. Antes de haber lanzado Launchpad, no sabía como en el mundo cripto. Es un mercado que tenía Launchpad, pero bueno, no tenía Launchpad, no había la existencia de Launchpad, porque no estaban para apoyar los negocios, sino con su propio egoísmo para venir y tomar ventaja. Imaginemos que vienen a pedir ayuda y asumimos que le damos a alguien y antes de lanzarlo, en cuanto lo lanzan, ya quieren tener las ganancias. Es como un niño, la mentalidad de un niño. Se pone quizás una semilla en la tierra y espera que al día siguiente sea un árbol. No funciona así y nunca va a funcionar así. Es simplemente para dañar a alguien más, esperar que las cosas sean rápidas. Por ejemplo, en Forex, uno entra, sale, pero no en Launchpad, donde se apoya un negocio. Entonces, la mentalidad, si queremos ayudar a un negocio y ganar, se necesita tiempo, tomar una decisión, ver si se puede poner en esto, y luego esperar que el negocio sea totalmente exitoso. Y luego ambos ganan y mucho. Y esta es la idea. Hay un show, seguramente lo conocen, Shark Tank. ¿Qué hacen? Exactamente lo que hacemos. No invertir en ellos en cuanto abren, quitar el dinero. Pero esto es el motivo por el que se llama Launchpad. Entonces, mi éxito, como en inversiones privadas, han sido a largo plazo. Pero si ponemos todas estas pequeñas cosas, una pequeña inversión a largo plazo, resulta ser mucho más grande que todas estas pequeñas Pump y Dumb. No hablo sobre nuestra comunidad. Estoy hablando sobre una comunidad que mira diferentes Launchpads. y no apoya a los negocios, simplemente los daña. Han habido buenos negocios que serían enormes hoy, pero no existen solo por este motivo. Y de hecho, siendo transparentes dentro de nuestra comunidad, queremos tratar sobre esto, queremos ver esta cuestión, cuándo tiene que ver con el token Lyft, cuándo tiene que ver con el token DAISY, porque esto es fantástico. ¿Y por qué? Porque el espacio cripto es nuevo, es joven, está siendo creado ahora, están en sus principios, están en su formación. De acá a 20 años será un mercado maduro y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver inversores, instituciones que entren al espacio y vamos a ver cómo empiezan a madurar. Pero Uplift es un proyecto joven. Muchos de los miembros de la comunidad participan por primera vez, quizás en sus vidas, en un Launchpad. Esta puede ser la primera vez que puedan contribuir y apoyar un Launchpad. Y esto es nuevo, es un momento de aprendizaje para todos. Y es interesante, porque también en el liderazgo, ¿por qué está bajando el precio del token? Y escuchamos cosas que cuando miramos es como, bueno, acabamos de hacer la preventa en julio. Realmente es muy temprano. Estamos acostumbrados a mirar el crecimiento de proyectos en tres a cinco años. Este es como era el mercado tradicional. Si tenemos la oportunidad de participar, por ejemplo, en un pre-IPO, una empresa que va a empezar a cotizar en el mercado, típicamente se va a tener un periodo de devengo de tres a cinco años. Se van a tener estas contribuciones o estas acciones al menos por tres a cinco años. Este es la ganancia de haber entrado temprano. Se puede tener un descuento y decir, bueno, vamos a apoyar este proyecto hasta que llegue a su madurez, hasta que haya crecido en el mercado abierto. Entonces, incluso cuando se trata del token lift, nuestra responsabilidad, nuestra contribución frente a este proyecto, no es solamente comprar el token de pre-venta como puede que hayan hecho y venderlo al día que esté todo en vivo. Esto no apoya el proyecto, esto no apoya el crecimiento ni el valor del proyecto. Nuestra responsabilidad, número uno, como poseedores de tokens, es poseerlas. Uno de los proyectos que más está creciendo ahora, en el mundo, en cripto, se llama Solana. O sea, puede que lo hayan visto, ha tenido un crecimiento explosivo en el mercado, el mundo está hablando sobre Solana. Tenemos 500 millones de dólares de fondos donde pueden contribuir a proyectos. Es una blockchain brillante. Saben que Solana acaba de anunciar esta semana que acaban de pasar a Cordano donde se hace a Cardano. ADA es el token. Es la comunidad número uno de inversión. Tienen más inversiones que los jugadores más grandes que hay por ahí. ¿Saben? ¿Conocen ADA, ¿no? Comenzó en dos centavos y ha llegado hasta dos dólares de valor. Cardano, uno de los proyectos de blockchain más interesantes. Hasta esta semana habían tenido la comunidad de inversores más grandes de cualquier otro proyecto. Así que estos son dos de los proyectos con mayor rendimiento en el mundo. Y si miramos el por qué son exitosos es porque tienen una comunidad enorme de inversores. Ha habido personas invirtiendo en ADA desde el 2016 antes del ICOs. Han tenido seis años, siete años los tokens invirtiendo. Esto es lo que hace que los proyectos y el valor de los tokens crezcan. Y cuando vemos que empieza a suceder esto, luego decimos ¡Ey! ¿Por qué no me tomo 10% de mis inversiones y saco un poco de valor del mercado abierto? Porque el token pasó de un dólar en pre-venta a 10 o 20 en el mercado abierto o en donde fuera. Y en el futuro vamos a tener esta oportunidad de extraer gran valor. Pero como comunidad nuestra responsabilidad número uno es invertir en el token lift y tenerlo a largo plazo para poder apoyar los nuevos proyectos que se lanzan. ¿Y por qué? Porque esto es lo que aumenta el valor en el mercado abierto. Recuerden que todo en este mundo tiene que ver con demanda, suministro y demanda. Entonces, todos los que tengan el token lift van a querer hacer el dump y todavía no hemos empezado ni siquiera la campaña de marketing, no tenemos ni siquiera los primeros proyectos de IDEO, todavía ni hemos sido reconocidos en todas las publicaciones del mundo, no hemos hablado en todos los grandes eventos aún. Tenemos años de crecimiento frente a nosotros para poder hacer que el nombre uplift llegue al mundo. Todavía no lo hemos hecho, la gente ni siquiera sabe que el uplift no saben que es el token lift entonces los buyers aún no nos están buscando sucederá pero si todos empezamos a hacer dump de nuestros tokens en el mercado no hay aún demanda de los compradores entonces ¿qué va a suceder? Va a bajar el precio y bajar y bajar pero cuando tengamos el token y hagamos crecer el proyecto entonces la gente de todo el mundo va a estar buscando el token a ver en qué intercambio está dónde lo pueden comprar y lo que sucede es que el precio sube, 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 sube porque ahora se tiene una demanda entonces quieren comprar esto por el crecimiento del proyecto el éxito del proyecto entonces invertir en el token lift es sin dudas la cosa más importante que podemos hacer y esta es la buena noticia siempre hemos estado felices por las ganancias de inversión y no podemos darles detalles hoy pero en las próximas semanas vamos a tener noticias muy interesantes para la comunidad las recompensas que esperábamos desde el principio acaban de hacerse mucho 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 más grandes por ejemplo estamos trabajando con un proyecto que se llama Ardwell esto es bueno saben es un proyecto de una FT es un proyecto brillante y otros launchpads veían el token ART en preventa nosotros los aseguramos y seguimos trabajando con ellos para hacer cosas aún más grandes y nos aseguramos una designación de tokens para nuestra comunidad que va a ser gratuita si uno es un miembro inversor del token lift va a obtener el token de ART wallet en manera gratuita como una recompensa de inversión entonces todos los demás launchpads había que comprar el token pero para el token lift para la comunidad van a poder tener el token de ART wallet como recompensa por invertir tenemos proyectos ahora que serán de ganancias de millones de dólares imaginen proyectos que estén haciendo billones de dólares por año en bitcoin e imaginen que ustedes son inversores de lift y están ganando recompensas pasivas diariamente con criptomoneda es ahí hacia donde vamos tenemos un proyecto NFT ahora con el que colaboramos y ya colaborado con las marcas más grandes del mundo no cripto marcas que escuchamos conocemos nuestros hijos también todos los días las recompensas que la comunidad lift va a tener por invertir serán las mejores de cualquier launchpad en el mercado de criptomoneda de bitcoin de NFT la lista es infinita sobre todas las cosas que estamos acá preparando pero esto no sucede de la noche a la mañana no se crea un token hoy para que mañana de repente todas estas recompensas empiecen a llegar se basa en el éxito del proyecto esto necesita tiempo necesita desarrollo necesita colaboraciones estratégicas y se necesita una comunidad lista y posicionada para apoyar estos proyectos entonces queremos inventar a cada uno de ustedes a tomar la decisión y el compromiso de que no forman parte de DAISY por pensar a corto plazo y no forman parte de UPLIFT y del token LIFT por pensar a corto plazo esta comunidad y los proyectos que representamos están diseñados para crear ganancia a largo plazo y éxito a largo plazo y queremos invitar a cada uno de ustedes a seguir nuestros ejemplos nuestros ejemplos como fundadores por ejemplo estamos al 100% en DeVengo con nuestros tokens durante 3 años esto significa que no no podemos vender ni un token en el mercado abierto al menos durante 3 años ¿por qué? porque creemos en el éxito a largo plazo del proyecto entonces queremos invitarlos a adoptar la misma mentalidad y a tomar la decisión hoy de que a medida que comiencen a intercambiar sus tokens y empecemos a abrir las recompensas de inversión ustedes se comprometan a ser un inversor máximo si me permiten hacer inversiones por un año lo hago si me permiten por dos años lo hago si me permiten hacerlo por tres años lo hago este es nuestro compromiso cuanto más grande sea el compromiso que hacen con nosotros para invertir el token sostener el token y apoyar los proyectos que vienen más grandes serán las recompensas y los beneficios que obtendrán alguien que dice voy a invertir por una semana y alguien que dice voy a invertir por un año la persona que está patrocinando el proyecto por un año tiene que recibir recompensas más grandes que la persona que va a apoyar el proyecto por quizás una semana entonces queremos invitarlos a seguir nuestro ejemplo el ejemplo de inversores inteligentes de proyectos inteligentes en el mundo y creamos algo a largo plazo que hemos algo que sea más grande que cualquier otro launchpad del mundo y hagamos que el token lift pueda crecer en manera exponencial en el mercado apoyando la inversión y creando grandes recompensas para la comunidad inversora Edward Illia sé que he dicho mucho pero es un mensaje tan importante para nuestra comunidad por ser un token joven nuevo y al igual que el launchpad y al igual que nuestra comunidad tenemos que entrar en esto juntos con una mentalidad de negocios y con una idea a largo plazo si Jeremy una vez que toda la comunidad escuche sobre los próximos proyectos serán realmente fantásticos pero cuando escuchen Illia y Jeremy saben los dos proyectos a los que me refiero cuando la gente escuche sobre estos dos proyectos uno es NFT el otro todos los tokens que tengan la van a querer invertir por todo el tiempo que puedan no vamos a tener que ni siquiera decir que es necesario invertir van a preguntar ustedes ¿cómo puedo invertir más? se los puedo garantizar ¿qué es lo que quiero garantizar? Illia ¿querías mostrarnos una presentación? sí Jeremy creo que has mencionado todo pero quisiera abrir mi powerpoint sí mientras que lo haces también Alex va a empezar a hacer sesiones de MA una vez al mes al menos un segundo un segundo y nuevamente si alguien tiene preguntas sobre cómo hacer el intercambio al token lift cómo participar en las inversiones como decíamos al principio no se preocupen no se asusten en los próximos días vamos a tener todos los vídeos todas las instrucciones todas las actualizaciones en nuestra página web y van a tener tiempo para poder hacerlo antes de lanzar el primer proyecto IDO así que respiren profundamente porque no hay ningún apuro en las próximas semanas lo vamos a hacer y vamos a estar dando las instrucciones en los próximos días muy buen punto Jeremy aún si alguna persona quizás no lo sé desaparece tres meses y vuelve puede aún así tomar sus token deisys y volver como estaba antes pueden ver la pantalla voy a estar repitiendo algunas de las noticias que ha compartido Jeremy así que no quiero hacerlos perder tiempo pero desde el punto Uplift queremos lanzar nuestro primer proyecto sé que muchos han estado esperando esto durante varias semanas así que nos estamos acercando a mediados de diciembre la fecha objetivo es entre quizás el 12 y 15 de diciembre vamos a estar anunciándolo estamos firmando los proyectos así que en unos días vamos a hacer un anuncio oficial sobre este primer proyecto son dos ambos estarán en el blockchain NIR quienes han venido a Dubai recuerdan que hemos colaborado con blockchain NIR nos gustan mucho los proyectos que se crean en este blockchain porque tienen una comunidad enorme realmente grande y vamos a estar haciendo muchos proyectos IDEO en este blockchain particular el primer proyecto va a estar basado en la lotería no podemos darles la cantidad exacta pero va a ser pequeño solo para probar el sistema va a ser descentralizado intercambio descentralizado y el segundo va a venir pocos días después del primero antes del 20 de diciembre así que el segundo proyecto va a ser NFT probablemente un millón o 1,5 no podemos dar un número exacto ahora pero en algunos días vamos a tener más información vamos a invitar a los fundadores y a los líderes de proyecto a las sesiones AMA junto con Alex y otra gente y van a estar también en estas sesiones esto va a llegar dentro de poco todos saben que nos hemos vuelto celebradores del año ha sido un evento muy grande así que Edward, Jeremy y yo no lo hemos podido visitar en Malta pero tenemos a Irina conocen a Irina es miembro del consejo de Uplift tenemos a otra Irina que también ha visitado el mismo evento y han estado muy ocupadas estableciendo muy buenas conexiones fueron más de 10.000 personas en este evento pueden imaginar que Uplift se volvió acelerador del año y hoy hablé con Irina y dijo que ni siquiera puede leer la cantidad de mensajes de Telegram porque estaba dando sus tarjetas de presentación con el código QR y tanta gente ha querido ponerse en contacto por Uplift que ahora es acelerador del año así que proyectos de alta calidad quieren estar en nuestro launchpad aunque aún no hayamos lanzado estas son buenas noticias por supuesto muy buenas noticias para nuestras nuestras relaciones públicas por supuesto vamos a estar participando en de alguna forma en la cumbre de IDEO a fines de mes así que bueno parte de esta historia es Ikigai Venture y nuestra historia con ellos es BC de Juegos Gaming de Malta se han vuelto nuestros partners oficiales probablemente van a ser miembros del consejo así que esto es bastante grande como saben Malta es la capital de los juegos y las apuestas en Europa y van a estar apoyando nuestros proyectos IDEO también potencialmente dando proyectos en Gaming en los videojuegos pueden ver las noticias en Telegram con Uplift lo que estamos haciendo ahora tras bambalinas nadie lo puede ver diariamente Eduard Jeremy y yo y en particular Alex y su equipo hemos estado haciendo entrevistas es sumamente importante para nosotros tener a individuos de altísima calidad para hacer la parte de marketing estamos finalizando contratando a alguien para la posición de CML que será un profesional del espacio cripto y fintech y espero que en las próximas semanas podamos anunciar quién es esta persona porque hemos estado haciendo muchas entrevistas y también vamos a tener Community Managers que es una persona que va a estructurar nuestra comunidad en segmentos y va a estar involucrado con los procesos de la comunidad del lado Uplift y Launchpad también estamos contratando a personas de estrategia de marketing estamos haciendo investigación de marketing estamos buscando la estrategia para poder comenzar la manera correcta con Uplift incluso antes del lanzamiento estamos teniendo estas llamadas todos los días varias veces por día hacemos llamadas para el proyecto Uplift esto es algo que no pueden ver pero que quisiera compartir con ustedes luego muchos de ustedes ya lo han probado ya lo han logrado algunos no aún esto es algo que tienen que hacer y repito para hacerlo muy simple utilizar esto es el swap es el intercambio de Daisy Tron a Lyft y luego van a tener el token Lyft en la blockchain Tron luego utilizan el puente que ha armado Alex con su equipo y así pueden hacer que del blockchain Tron el token Lyft pase al Binance es un proceso muy simple y una vez que hayan hecho esto finalmente van a poder participar en lo que estaba mencionando Jeremy que es el staking son las inversiones esto es muy lucrativo no voy a entrar en detalles pero pueden ver que cuanto más tiempo se está en periodo de Devengo y cuantos más tokens se invierten esto es algo que hemos mencionado en Dubai más beneficios se tiene entonces por supuesto apoyen el proyecto y el launchpad durante más tiempo y por supuesto bueno es su decisión les pido disculpas me acaba de sonar el teléfono entonces pueden elegir el periodo de tiempo que sea cómodo para ustedes por supuesto también pueden comprar tokens Lyft en en el mercado abierto y también pueden invertirlo hay diferentes opciones y en este chat en particular pueden hablar sobre staking el equipo de Alex va a estar dando las respuestas y como decía Jeremy vamos a tener el comité que va a estar explicando todas las diferentes inversiones entonces van a poder leer esto en la página web y aprender todo sobre este proyecto es algo que va a salir dentro de poco y el equipo de Alex lo está preparando que hice ahora la inversión ya está hecha desde el punto técnico esto es algo que ha tomado tiempo para Alex entonces el próximo paso es que hice no no quisiera que nadie tenga miedo de que hice estoy seguro que lo han hecho también en intercambio cripto durante tiempo va a ser un proceso simple desde principios de diciembre que hice va a ser iniciado con launch y todos los que quieran participar en IDEO para apoyar estos proyectos la plataforma Uplift van a tener que pasar por que hice ¿qué significa? que van a tener que dar su identificación su pasaporte y ya está ninguna demostración de dirección de casa simplemente un minuto de tiempo y luego se estará totalmente calificado para formar parte y poder unirse así que esto es algo que está llegando y esto es lo que Jeremy y Edward estaban hablando sobre colaboraciones tenemos una grande que aún no podemos contarles pero cuando lo hagamos van a estar felices como nosotros los conocemos ya desde hace algunos meses hemos estado hablando con ellos así que potencialmente para la segunda mitad de enero vamos a tener una cosa enorme para IDEO en la plataforma de Uplift y todos vamos a poder comprar tokens en el espacio NFT es un proyecto que ya existe este proyecto tiene una colaboración con las marcas más famosas como decía Jeremy así que marcas que todos conocen esto es algo que vamos a estar anunciando en las próximas semanas así que quédense sintonizados para saber qué va a pasar esta es una pasión de Alex Alex está preparando proyectos de farming vamos a tener diferentes opciones sobre cómo se puede participar la generación de comunidades es algo que le interesa mucho también a Alex y como comunidad bueno por supuesto somos profesionales en construir comunidades vamos a participar en esto vamos a construir la comunidad para tener también recompensas en tokens lift vamos a empezar con algunas campañas artículos en las redes sociales participación en las redes entonces bueno todos los detalles van a llegar en las próximas semanas las redes sociales bueno ahora hemos establecido el canal de youtube si no están suscritos háganlo el canal de telegram con todas las novedades sobre uplift tenemos twitter siguen nuestra cuenta de twitter para seguir activos tenemos linkedin instagram el grupo facebook lo abrimos ayer y hoy ya hemos hecho un anuncio así que pongan un me gusta al grupo facebook para quienes usan facebook y también bueno va a ser su elección con las redes sociales se elige donde poder seguir nuestros proyectos si algunos de ustedes si a alguien le gustan todas las redes sociales pueden utilizarlas todas hacer fundamentalmente la misma información pero en forma diferente esto también es importante porque queremos ser virales en las redes sociales y medium el amarillo del centro es algo fundamental en la industria cripto así que semanalmente vamos a producir algún artículo de calidad para poder cargar en medium bueno y con esto he terminado mi presentación y jeremy teníamos algunas cuestiones importantes que tratar ¿no? una de las cuestiones bueno tenemos varias preguntas jeremy quizás quisieras hablar tú vamos a estar haciendo nuestra próxima llamada de actualización para darles más detalles una de las cosas que bueno tenemos un par de cosas que hemos estado hablando con nuestros equipos y estamos realmente muy contentas con el equipo corporativo que uplift está armando son realmente expertos en el mundo del blockchain en el mundo del launchpad que están llegando así que un par de cosas que estamos tratando internamente discutiendo internamente y lo que estamos más centrados ahora todos bueno hay dos cosas uno asegurarnos de que las recompensas de inversión que ofrecimos tanto sea quizás una persona que ha podido llegar y tener 100 dólares de tokens lift hasta los influencers queremos asegurarnos de que sea una ganancia total y enorme para todos los que invierten esto es algo en lo que queremos asegurarnos que las recompensas de la inversión sea algo de lo que hablen todos en nuestra comunidad de blockchain queremos estructurar nuestras colaboraciones y sistemas de recompensas de manera en la que todos elijan quedarse porque los beneficios son grandes así que estamos arreglando cosas realmente potentes la segunda cosa por supuesto importantísima es son los proyectos ideo que los proyectos deseo que estamos preparando para lanzar como decía las diapositivas la realidad es que ahora tenemos cuatro proyectos nft que francamente todos son realmente disruptivos en el mundo nft estamos poniendo mucha energía en las colaboraciones y los proyectos que lanzamos porque sabemos que la historia y el éxito de uplift van a depender del tipo de proyectos que lancemos y el éxito de estos proyectos así que estamos poniendo mucha energía en preparar estos proyectos iniciales para el lanzamiento del launchpad así que con estas dos cosas en mente invertir asegurándonos de tener las recompensas máximas tenemos algunos anuncios que vamos a estar haciendo a fines de mes a principios de enero que van a crear disrupción en la industria uno de los anuncios probablemente va a causar que la comunidad de blockchain corra a buscar los top para formar parte de esta comunidad porque van a querer esas recompensas los anuncios que estamos haciendo son grandes y como resultado de esto internamente estamos hablando sobre la estructura y el modelo de inversión dando a la gente la oportunidad de poder invertir durante periodos de tiempo y luego recompensar estas decisiones como mencionábamos antes si un miembro dice yo quiero comprometerme a un año de inversión o a tres años nosotros queremos que esa persona tenga una recompensa que sea más grande de aquella persona que dice bueno yo solo quiero invertir hoy pero mañana voy a hacer dumping de mis tokens queremos recompensar a las personas comprometidas a largo plazo así que estamos teniendo conversaciones internas sobre dar una estructura al modelo de inversión de manera que se pueda realmente beneficiar a la comunidad que está apoyando el proyecto y todos los proyectos en la forma en la que discutimos cuando cuando se trata por ejemplo de la preventa tenemos un periodo de devengo de estos tokens y luego tenemos periodos desbloqueados de estos tokens entonces tenemos que asegurarnos de no diluir la recompensa para la comunidad de inversores que participen activamente entonces estamos mirando opciones diferentes no vamos a hacer anuncios oficiales hoy al respecto pero simplemente sepan que cuando los tokens hayan salido del periodo de de vengo vamos a maximizar esa recompensa al punto que quienes han hecho el compromiso con nosotros de largo plazo van a tener la recompensa más grande de toda la comunidad de uplift y por supuesto esto va a incluir a todos los que han participado en la preventa de los tokens vamos a maximizar este beneficio no vamos a dar detalles hoy sobre las en las próximas llamadas vamos a hacer anuncios específicamente sobre el modelo de inversión y confíen que van a estar felices de escuchar estos anuncios lo vamos a dejar ahí por hoy vamos a dar unas semanas para hacer el intercambio del token activar la cuenta de inversión colocar los tokens en la cuenta y en las próximas semanas con nuestras próximas llamadas de actualización vamos a tener anuncios específicos sobre estas recompensas y algunas mejorías en el modelo de inversión alex nos preguntaba porque en diciembre el primero de diciembre vamos a estar anunciándolo oficialmente en telegram vamos a estar sacando la liquidez de joshuop así que como saben estamos en el intercambio en joshuop se llama samswop creo ahora así que vamos a estar quitando la liquidez de ahí y alex pidió a las personas que han apoyado porque hay una una liquidez para daisy y tearex así que quienes tienen liquidez también saquen antes del primero de diciembre el primero de diciembre daisy no va a estar más en joshuop nada de que preocuparse es simplemente parte de la transición a binance por supuesto van a poder vender el token si así desean estamos en intercambios centralizados y esto es algo que me olvidé así que jeremy mencionabas que estamos en pancakeswap si alguien tiene amigos que quieren comprar tokens de lift simplemente van a pancakeswap y ahí van a poder comprar en el mercado abierto también estamos negociando con intercambios de alto nivel saben tc3 tc4 estos intercambios de los que nadie sabe estamos en el proceso de poner el token lift en intercambios muy conocidos y hoy estamos haciendo esto que les decía en pancakeswap así que esto es algo que quería mencionar y vamos a poner también esto en el telegram del token daisy bueno muchísimas gracias a todos por haber estado aquí hoy vamos a tener los webinar las grabaciones de este webinario con los diferentes idiomas así como la versión original para que puedan escucharlo luego toda nuestra comunidad y si pudiéramos resumir la información de hoy es esto número uno el futuro de uplift es más grande y más brillante de lo que jamás haya sido antes todo se está moviendo para poder hacerse de la manera en la que habíamos soñado que sucediera número dos no hay apuros pueden estar tranquilos con respecto a la conversión de los tokens daisy a tokens lift tenemos suficiente tiempo para hacer esto durante las próximas semanas y vamos a seguir dando videos y tutoriales paso a paso sobre cómo hacerlo por supuesto esta información está disponible ahora también simplemente no está perfectamente organizada así que muchos de ustedes ya están haciendo el intercambio y otros ya invirtiendo así que número tres este es un proyecto a largo plazo y queremos que todos tengan todos confíen y crean que estamos en esto a largo plazo y vamos a construir un imperio inmenso como comunidad como organización descentralizada y autónoma con respecto al token lift y al launchpad y cuando escuchen los anuncios que van a llegar sobre los proyectos IDEO y las recompensas de inversión que vamos a dar a la comunidad van a sentirse realmente agradecidos y emocionados de poder tener lift y todos los que conozcan van a querer poseer tokens lift gracias a esos beneficios y estamos llevando estos proyectos al máximo nivel esto es algo que en lo que pueden contar al 100% así que gracias por haber estado con nosotros hoy vamos a construir algo muy especial con uplift y los amamos los apreciamos y nos vemos en la próxima llamada muchas gracias hasta luego gracias